¡Berechito al vicio! Somos RSCine y en esta ocasión venimos a presentarte lo que es el título Uncanny X-Men Días del Futuro Pasado publicado en Argentina y distribuido por la editorial Salvat ya hace un par de años con una segunda reedición y que ha llegado a todos los kioscos diarios del país y también del continente porque Salvat distribuye en todo el continente, en todo el mundo y te digo, esta colección tapaduras nos ha traído los clásicos de todas las novelas gráficas de Marvel tanto de Spider-Man, X-Men, The Hulk o de los Avengers en definitiva entonces este tomazo que es Uncanny X-Men Días del Futuro Pasado de Chris Claremont y John Byne nos traen los diferentes capítulos del número 138 al 143 más el anual 4 de Uncanny X-Men del clásico volumen 1 ¿Por qué están estos números siendo que la historia desde el futuro pasado transcurre solamente en dos números? porque todo esto es una continuación del tomo de Fénix Oscuros el tomo de Uncanny X-Men Dark Fénix en el que veíamos, spoiler, spoiler, spoiler la muerte de Jean Grey luego de que sea poseída por el Fénix por la entidad mística espacial bueno, esto continúa directamente después de ese tomo así que no te lo podés perder y sí, los números previos a la historia de Dark Fénix y justo los que encontramos en Días del Futuro Pasado se tratan de integrarnos a un nuevo personaje a Kitty Pryde que sería el orgullo de los X-Men que sería un personaje que se desarrollaría a lo largo de los años enormemente y en Días del Futuro Pasado tiene un papel muy importante así que vayámonos derechito al vicio para ver cómo continúa esta historia veíamos por un lado esperen que alejo un poco la cámara tío, la calidad que tienen estos tomos de Salvat son únicos así que si pudiste, si tuviste la suerte de coleccionarlos no te desprendas de ellos porque conseguir cómics ahora clásicos en Argentina te cuesta un huevo, te cuesta un huevo enorme pero bueno, luego de Dark Fénix viene el capítulo de Elegía donde vemos todo un repaso de lo que sucedió anteriormente todo a través de la mente y la memoria de Cíclope quien ha decidido, primero acá vemos cómo inician los X-Men cómo se forman las First Class con el primer agrupamiento cómo se enfrentan enemigos clásicos como el Shuggernaut, como la liga de... bueno, tenés a todos estos ah, mira, tenés a Banshee, todavía era malvado Banshee pero bueno, ahí Cíclope encontraría el amor en su Marvel Girl en su pequeña Jean Grey se enfrentarían también a extraterrestres del espacio a Sauron, que era el mutante que absorbía energía no sé si vieron nuestras reseñas anteriores también veríamos la transformación de bestia que antes se veía como un humano medio nerd pero después se transformaría en el bestia completamente a su lado tendrían la primera amenaza de los Sentinelas tendrían a este equipo... este equipo bizarro que trataría de ser como los X-Men pero más bestiales o sea, habrían pasado de todo pero la saga de Dark Phoenix con la muerte de Jean Grey lo destrozaría por completo a nuestro pequeño Cíclope entonces Cíclope va a decidir dejar el equipo dejar a los X-Men por un tiempo siendo que él era como el teniente el que estaba detrás del profesor X en todas las expediciones en todas las misiones y acá va a integrarse la pequeña Kitty Pryde la pequeña jovenzuela que cae justo en un mal momento justo cuando se va Cíclope pero bueno, en el siguiente capítulo que es el anual número 4 tienen un crossover con el Doctor Strange y te digo, se me hizo un poco largo leer esto porque posta es una biblia casi todo lo que hablan es el infierno de Naocrawler que es una adaptación del infierno de Dante pero versión Naocrawler algo pasa con él él tiene un pecado del cual no puede escapar y es llevado a los mismísimos rincones del infierno entonces Doctor Strange junto con los demás van a tratar de salvarlos pero una entidad maléfica del infierno por así decirlo los lleva arrastrándolos a todos entonces cada uno va a tener que superar los diferentes círculos del infierno acá tenemos la puerta del infierno mismo como lo hemos visto en la historia de Dante para poder llegar y salvar el alma de su compañero bueno, acá aparece un personaje que te puedo decir mmm... no, mejor no te spoileo nada pero sí, es uno de los demonios importantes que aparecen en X-Men bueno después vemos que van pasando prueba tras prueba se enfrentan al Cerbero a bestias míticas ven que en cada uno de los círculos está todo representado como en la historia de Dante básicamente y poco a poco ponen un par de detalles de cuáles son los pecados que tienen cada uno por ejemplo Wolverine sabe que sí o sí él se va a ir al infierno por ser un bruto total y va a terminar en uno de los círculos de la violencia donde se la vive chocando con un montón de almas en pena básicamente y Aurora también Aurora porque cuando era chica tuvo que robar para sobrevivir entonces todos tienen como así un par de pecadillos pero acá nos encontramos a la vieja que trajo a a Nightcrawler al infierno que no es nada más y nada menos que X-Men y Margalee X-Men era como básicamente como su hermanastra o la chica con la que se crió de chico Nightcrawler y su madre la maga Margalee que es re poderosa tan poderosa como como el propio Doctor Strange supuestamente lo odió nunca más lo volvió a ver desde la muerte de su hijo a causa de Nightcrawler pero Margalee no es ni su verdadera madre y se darán cuenta en esta historia que en realidad él lo terminó matando por propia decisión del hijo por propia decisión de su hermanastro de su mejor amigo entonces los pecados de Nightcrawler realmente son perdonados Margalee los deja salir con vida de esta imitación del infierno ya que no es el infierno mismo como dice Doctor Strange y entonces la historia de Nightcrawler termina bastante bien porque la chica con la que estuvo saliendo últimamente era la chica con la que se crió de joven no lo sabía magia ponele pero al fin terminan juntitos sin ningún problema sin nada que ocultar una historia un poco autoconclusiva y bueno y por otro lado vemos que la pequeña Kitty Pryde todavía le tiene miedo al resto del grupo todavía no se integró y le tiene miedo a la piel azul de Nightcrawler y ahora que pasa en el siguiente capítulo bienvenida a los X-Men Kitty Pryde bueno en el siguiente capítulo ya van a ver que todos empiezan a entrenar tenemos a Angel que formaba parte de la primera agrupación están entrenando en la habitación del pánico en la habitación donde entrenan los X-Men tenemos acá a Wolverine con su traje clásico de amarillo y marrón pero bueno bueno acá Coloso como es muy grande en edad comparado con Kitty pero esto no le den bola porque más adelante cuando Kitty crezca van a pasar cosillas entre los dos pero bueno por un lado vemos que Ororo está ocupando el lugar de Cíclope básicamente es la que tiene que comandar al grupo entonces la lleva a entrenarse a hacer baile a hacer pole dance a la pequeña Kitty para que tenga flexibilidad en las batallas básicamente porque lo que sabemos es que Kitty puede traspasar cualquier elemento sólido puede flotar por encima del aire por cualquier elemento liviano puede traspasarlo puede pasar en fase pero Wolverine mientras tanto con Uncrawler tienen que irse a Canadá para poder resolver un par de problemitas que tenían con los Alpha Flight esa especie de X-Men canadiense ya que Wolverine es canadiense y antes trabajaba para el servicio secreto de Canadá y no lo quieren largar fácilmente pero bueno entonces Wolverine se encuentra con sus viejos amigos con el líder de los Alpha Flight con otros compañeros más por ejemplo la bruja Snobro que es rubia re genial pero se transforma en bestias y muchas veces las bestias dominan su mente así que es bastante peligrosa pero bueno tienen que enfrentarse a un peligro que está en medio del bosque que ha secuestrado a una pareja y ese peligro no es nada más y nada menos que él a ver si aparece acá el nombre nananana esperen un segundo ah el Wendigo el mítico Wendigo con quien ya se había enfrentado anteriormente junto a Hulk Wolverine había sido enviado para matar a Hulk pero se había cruzado el Wendigo y ambos hicieron para vencerlo básicamente el Wendigo es tan fuerte como Hulk es como un hombre lobo con superpoderes y con regeneración o sea es muy fuerte y bueno entonces acá se lo van a enfrentar como ven acá se le sale de la nada los quiere destripar a todos pero el Wendigo come carne humana carne muerta básicamente entonces a las que tiene secuestrada todavía no las va a matar mientras tanto vemos que acá Aurora está un poco celosa porque la maestra de baile llama más la tensión de la pequeña Kitty Pryde que ella misma y la pelea continúa el Wendigo contra el Naveu que trata de escapar como puede a su enorme fuerza y velocidad los Alpha Flay atacan en equipo para poder vencerlo pero en realidad no lo quieren vencer lo quieren curar y por eso van a utilizar el poder llamanesco de su amigo el chamán mientras la bruja Snoguro se transforma en un pequeño Wolverine se transforma en un como lo diría en la traducción un glotón que es este es una bestia parecida al demonio de Tasmania pequeño pero mortal entonces ese Wolverine que conoce lo que es esa sed de sangre la va a tratar de calmar para que regrese a su personalidad común a su personalidad normal y acá el bueno del chamanesco le va a salvar el alma al Wendigo le va a quitar la maldición pero como ustedes saben este tipo de villanos este tipo de villanos místicos siempre terminan regresando al mismo poder y el tipo que fue el Wendigo va a tener que ir a la cárcel para aceptar lo que lo que hizo porque él mismo buscó el poder del Wendigo y mientras tanto al final de este episodio vemos que nada más y nada menos que Fred Dux a quien conocemos como Blob me parece que era el nombre sale de la cárcel a pedido de alguien de alguien especial de alguien que quiere crear la nueva hermandad de mutantes malignos Blob como ustedes sabrán es el mismo que apareció en la película de Wolverine Orígenes es el tipo inamovible bueno y acá empieza el episodio de días del futuro pasado el mítico episodio que abriría las puertas es importante porque en solo dos capítulos abrió las puertas a la idea de que hay un futuro distorsionado una distopía del cual pueden venir otros mutantes y me ramificó la historia del futuro para todos los X-Men para que luego sucediesen cosas paralelas para que personajes del futuro sean en realidad clones o hijos o parejas de personajes del presente es muy groso lo que hizo estas dos estas dos que te puedo decir páginas estas dos y sus hicieron todo un cambio rotundo para los X-Men pero bueno días del futuro pasado comienza con un futuro apocalíptico donde la pequeña Kitty Pryde que ahora es Karen arre que no es Karen pero bueno la llamaremos Karen porque es re malhumorada tiene un plan para escapar con los mutantes los mutantes son todos tratados por los sentinelas en una sociedad donde los sentinelas los controlan los ejecutan los matan y les dan un anillo que neutraliza sus poderes mutantes entonces ellos viven básicamente en esclavitud para poder sobrevivir y el plan que tiene Karen es viajar al pasado acá con ayuda de una telépata que más adelante en los X-Men vamos a saber que es la hija de Scott Summers para que su mente se traslade al pasado justo antes de que los X-Men tuviesen un enorme problema en el senado de los Estados Unidos mientras tanto acá Kitty estaba en medio de la en medio del entrenamiento con los X-Men casi se muere casi manda a matar a los demás sin querer pero su mente es trasladada al pasado entonces ya no es la pequeña Kitty es Karen y Karen les pide si lo estoy diciendo en joda lo de Karen en serio no se lo tomen en serio pero Karen les pide que vayan a ir a detener la muerte del senador Kelly me parece el mismo que vimos en la película de X-Men en la primera película adaptada que eso ocasionaría que el gobierno de los Estados Unidos pusieran en marcha de nuevo a los centinelas y estos terminaran derrocando el poder empezando a matar a los mutantes a los superhéroes con poderes como vemos acá y a los humanos que estuviesen a favor de ellos o que tuviesen una probabilidad de ser mutantes una cosa bien Matrixera por así decirlo pero con sentinelas entonces en el futuro los X-Men están escapando mientras la mente de Karen sigue en el pasado y esto es como tienen dos planes en el presente tratar de evitar el evento que ocasionó todo esto y en el futuro tratar de destruir la base de los sentinelas que controlan a todo el gobierno entonces acá en el pentágono nos encontramos con la vieja Mystic Mystic después de que desapareció Magneto después de que lo arrestaron después de que se fue al espacio después de que hizo su propia isla después de que Magneto hicieron un montón de cosas Mystic quedó sola entonces decidió volver a crear a la sociedad de los mutantes malignos la hermandad de mutantes malignos junto con el pirómano junto con el inamovible Blob tenemos también la avalancha que puede crear sismos en cualquier objeto inamovible inviviente cualquier objeto sin vida lo puede derrumbar básicamente y tenemos a su amiga destino que es una precognitiva ciega que les puede ayudar a ver cualquier movimiento del futuro pero bueno entonces con esta nueva hermandad de mutantes malignos van a enfrentarse al senador Kelly que trata de imponer un registro de mutantes en la ciudad y bueno van a tratar de matarlo los ex me van a salir a protegerlo y todo esto se vuelve una pelea ultra violenta claro que si entonces en el siguiente capítulo en este issue todos van a morir vemos que la pelea continúa en el futuro contra los sentinelas y en el presente contra la hermandad de mutantes malignos y en medio de todo eso tenemos a la Karen que puede cambiar el futuro o tal vez no pero la pelea se hizo todo el mundo está re furioso vemos que en el futuro Ororo Ororo ya se hizo re seria ya vio muchas muertes encima entonces no le molesta matar de una a un sentinela como si nada aunque un sentinela es un robot pero bueno en el camino van perdiendo varios compañeros y la misión de Karen es proteger al al senador Kelly básicamente acá vemos como como los militares se meten en el camino y dicen no vamos a dispararle a todos los X-Men después nos fijamos aquí en pedirle disculpas re hijos de puta pero si así es lo que hacen entonces acá están peleando con todo para poder derrotar a Blob Blob es inamovible como te dije el pirómano cualquier flama lo puede transformar en demonios de flama los puede controlar pero kinéticamente básicamente entonces la pelea está bastante reñida en ese punto avalancha que rompe todo el escenario donde están peleando y a Blob bueno utiliza una forma de moverlo y poder darle un derechazo del coloso pero bueno Mystic va a escapar acá Mystic te la va a dejar picante Mystic le va a decir epa no te das cuenta de que tenemos la misma piel o acaso crees que tu vieja la que vimos en capítulos anteriores realmente es tu vieja 2 más 2 azul azul que te podes imaginar que pasa ahí pero Mystic escapa sin decirle nada dejándolo muy confundido al Nightcrawler pero en el futuro que pasa en el futuro cuando tenían que atacar la base de los sentinelas los sentinelas los estaban esperando y matan de una al viejo Wolverine digo viejo porque es del futuro viejo no porque sea el viejo Wolverine que es otra serie aparte pero bueno en el futuro son entonces atrapados por todos los sentinelas básicamente y no logran completar su misión pero el pasado puede cambiar el futuro puede ser moldeado o este es un futuro paralelo eso lo veríamos más adelante pero las dudas subsisten en este capítulo y la Karen del futuro no puede ser no puede ser como se llama detectada por los poderes de destino porque es como un evento es como un objeto o un elemento totalmente cambiante que no puede ser definido por su poder mutante pero bueno la mente de Karen regresa al pasado al futuro la Kitty Pryde del presente no recuerda nada de lo que sucedió pudieron salvarle la vida al senador Kelly no se aprobó el acta de registro mutante pero detrás de todo esto nada más y nada menos bueno a ver si aparece acá el nombre porque no me lo recuerdo de memoria bueno Sebastian Stan el mismo que lidera el Hellfire Club está detrás de la puesta en escena de nuevos sentinelas mucho más poderosos y muchos más rediseñados también por el gobierno pero por izquierda o sea el plan todavía continúa el futuro todavía puede ser desastroso en fin nos dejaron nos dejaron así con la vara alta y re pero re contra expectantes de decir que carajo va a pasar bueno y acá viene el capítulo de navidad que es medio grotesco donde la pequeña Kitty Pryde se va a tener que enfrentar a un extraterrestre que los X-Men no pudieron destruir en el pasado por completo de una raza extraterrestre que quería invadir la tierra nuevamente y esta especie de alien mezclado con Grinch va a tratar de comérsela y es re poderoso o sea incluso entrando en fase le lastima al cuerpo por así decirlo pero bueno acá vemos que todos tienen planes para irse de joda en navidad Wolverine va a estar con su novia a la china a re que mentira es japonesa la marico la marico que vimos en la película de Wolverine inmortal acá es su esposa su germu su compañera asiática de la vida pero bueno todos tienen planes para irse y Scott Summers les da un llamadito para decirles che todo bien bueno cuando esté de nuevo el profesor decile que me llame todo bien entonces Kitty Pryde queda sola diciendo mis padres que estarían festejando Hanukkah no están conmigo voy a estar entrenando Solari pero bueno a este bicharrasco le va a arruinar la navidad se le va a empezar a perseguir por todos lados la quiere destripar no la deja ni un segundo descansar entonces es o sea digamos si Kitty Pryde puede traspasar cosas pero su poder no lo puede utilizar todo el tiempo 24-7 entonces se va a remorir a menos que logre eliminar a este infernal bicharrasco extraterrestre pero bueno una vez que logra rostizar a nuestro amiguete al pequeño alien todos los X-Men regresan para decirle che te estamos planeando una fiesta con tus viejos te trajimos a tus viejos si que buena navidad ajaja pero bueno así termina todo con la iniciación por así decirlo de Kitty Pryde que acá la dibujan con muchas arrugas a la pequeña Kitty la iniciación como X-Men Solari por así decirlo y así termina este episodio es bastante raro pero sí digamos que todo este arco todo este principio tanto Días del Futuro Pasado como un poquito de Dark Fenix tiene en sí mismo la idea de presentarnos a esta nueva integrante pero bueno al final del tomo vemos esta portada extra de Días del Futuro Pasado vemos acá un poquito la historia de los viajes del tiempo que ocasionaría este número porque después veríamos visitantes como Bishop veríamos a Cable veríamos historias de Cíclope y Fénix que serían pareja y la era de Apocalipsis donde veríamos diferentes realidades futuros donde Apocalipsis reinaría o sea cambiarían totalmente las cosas a partir de esta historia así que este tomo es imperdible este tomo es un clásico que todos deberían tener bueno acá teníamos una portada donde el Sentinela te decía si los maté a todos tenés que ver esto básicamente y acá están otras historias de la colección Fénix Oscuro que ya lo vimos anteriormente Dotados que esto es del run que salía después del 2000 Nuevo Sexmen Imperial que me parece que era Nuevo Sexmen me parece que era de de Morrison me parece que es de Morrison y Heredero de M que es la continuación de House of M en fin espero que les haya gustado nos fuimos al carajo con 21 minutos pero te explicamos por completo lo que es esta historia y los capítulos anteriores previos a este arco así que esperamos que lo hayas disfrutado muchas gracias por seguirnos y sigan yéndose derechito al vicio recuerden mañana es el día del mercenario el día donde RCCC cumpleaños así que festejémoslos como sea espiritualmente en la distancia pero festejémoslo en la distancia yéndose yéndose